La Maldición de Jaime Guzmán La Maldición de Jaime Guzmán Ni cagando, no me queda otra ¿Cuánto pagan? Así como vamos, tú vas a hacer algo mal y yo todo el resto de los personajes Oye... ¿Tú creías que era fleto? Yo creía que a usted... ...le gustaban las patitas de chancho No. ¡Oh! Me encanta. Pensás normal, pues, tú obra. ¿No, tu sonrisa? ¿Dónde está la mierda? Supuestamente homosexual y por otra parte funde el partido político más facho y conservador de este país. ¿A la concertación le conviene el modelo de Guzmán para mantenerse en el poder? Chile importa más que todos nosotros. ¿Usted convirtió a este país en una gran iglesia, profesor? ¿No se sabe de nadie que haya sido salvado ni de la muerte ni de la tortura por Jaime Guzmán? Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Me sentí tan orgullosa, hijo. Tu madre. Tu madre, Jaime. Me convirtió en un inquietro. ¿No te parece que puede ser ofensiva para la familia? El problema no es Pinochet. El problema es tu tío. Para resplandecer, para resplandecer, por siempre.